Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo a tomar la punta Furia Eterna, Already Gone y Queen Elizabeth. Prevalece Queen Elizabeth, va sacando un pescuezo de ventaja. Segunda Already Gone, tercera por fuera Furia Eterna. Cuarta Guillermina, en la baranda quinta lo viene haciendo Rosa Luz. A continuación Alma Susana, de cólera Victoriana. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. En la punta Already Gone, una cabeza, insiste por fuera Queen Elizabeth. En el tercer lugar lo viene haciendo en la baranda Rosa Luz. En el cuarto puesto por fuera Furia Eterna. Quinta Guillermina, luego Alma Susana y Victoriana. Van llegando a la altura de los últimos 700, Already Gone por dentro, por fuera Queen Elizabeth. A un cuerpo pega a la baranda Rosa Luz, a cabeza Furia Eterna, a medio cuerpo Guillermina. Luego lo viene haciendo Victoriana, Alma Susana. Van llegando a los 500 finales, Already Gone en punta, Queen Elizabeth segunda. En el tercer lugar Rosa Luz, luego Furia Eterna. Recta final de la cuarta del programa apareció Already Gone en la punta. Already Gone, un cuerpo de ventaja, segunda Queen Elizabeth. En el tercer lugar por dentro Alma Susana, cuarta abierta Furia Eterna, quinta Rosa Luz. En los últimos 300 metros, Already Gone carga Alma Susana por dentro, por fuera Queen Elizabeth, cerca Furia Eterna. En los últimos 120 sigue bajando Furia Eterna por el lado de afuera. Furia Eterna alcanzó y dominó. Furia Eterna, un cuerpo y llegaron. En el segundo lugar remata Already Gone. Luego finaliza Alma Susana, más atrás Queen Elizabeth, Rosa Luz, Victoriana, Guillermina. Gana la cuarta del programa, el número 8 Furia Eterna, con la monta del jinete Bragni La Choque.